Quiero olvidarte de esta noche pensando en ti Hoy me emborracharé por ti En la mano te quita, te cuento una amiga Solo le ando me pida, amor es así Let it be En la mano te quita, te cuento una amiga En la mano te quito, te cuento una amiga En la mano te quito, te cuento una amiga Pues que quiero olvidarte Mi cualco, Michelle Bertolini Estatura, un metro setenta y siete Sus medidas, noventa, sesenta y dos, noventa y dos Mi Lara, María, Laura, Verde Estatura, uno setenta y cinco Medidas, ochenta y ocho, cincuenta y seis, ochenta y ocho Mis medidas, Leslie Barrera Estatura, uno setenta y tres Sus medidas, ochenta y seis, cincuenta y seis, noventa Mis Miranda, Gleymar Loyo Su estructura, un metro setenta y seis Sus medidas, noventa, cincuenta y nueve, noventa Mis monagas, Ana Carolina, jugarte Estatura, un metro setenta y nueve Sus medidas, noventa, sesenta y uno, noventa Mis nueva esparta Gabriela Grau Estatura, uno setenta y tres Sus medidas, ocho, cincuenta y seis, cincuenta y seis, ochenta y seis Sus medidas,avens, finer, seis, cincuenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y siete y cuatro, noventa ¡Lloro! ¡Lloro! ¡Upe estar chocote! ¡Puerte! ¡Lleve el mundo! ¡Voy a la vía, sin una! ¡Hazte el fe! ¡Puerte las décimas! ¡Hazte la vía! 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 Miss Portuguesa, Victoria Goldman Esta fuera, 1'75 Medidas, 88, 58, 90 Mitzuke, Roxana Marruco Su estatura, 1,80m Sus medidas, 90, 61, 90 Mitzakira, Georgina Maceo Estatura, 1,74 Medidas, 90, 58, 92 Mitzuke, Trujillo, Alexandra, Guerrero Estatura, 1,75 Sus medidas, 86, 56, 86 Mis Vargas, Irene Velázquez Estatura, 1,79 Sus medidas, 88, 62, 92 Mis Yarajuy Alicia Dolanci Su estatura, 1,78m Su estatura, 1,78m Sus medidas, 91, 61, 91 Mis Zulia, Alicia Ortivero Estatura, 1,78m Medidas, 86, 58, 86 Medidas, 86, 58, 86 Estatura, 1,78m Estatura, 1,86m Estatura, 1,71m Construimos de esta manera este primer o este tefile en traje de baño de las...